A veces pienso Que tú ya no me quieres Es tan distinta Tu forma de mirarme Todo ha cambiado Y yo no sé el motivo A veces pienso Que tú me has olvidado Todo ha cambiado Y yo no sé el motivo A veces pienso Que tú me has olvidado En esta vida Todo es incomprendido Porque quien ama No es correspondido Ahora entiendo Por qué te has alejado Si solo amarte Ha sido mi pecado Ahora entiendo Por qué te has alejado Si solo amarte Ha sido mi pecado Por qué te has alejado Si solo amarte Ha sido mi pecado Ha sido mi pecado Oh, 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 oh ¡Gracias!